Muy buenos días, estimados y apreciados periodistas, miembros de los medios de comunicación que cubren a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, un saludo muy especial. Queremos en esta mañana, previo al Día de los Derechos Humanos, hacer esta rendición de cuentas. El Ministerio de Defensa ha impulsado desde el plan de desarrollo que fue aprobado por el Congreso de la República, de la Administración del Presidente Duque, una política de seguridad nacional y una política de seguridad y convivencia que tiene como uno de sus ejes centrales el respeto, la aplicación de los derechos humanos. Y teniendo en cuenta que mañana se celebra el Día de los Derechos Humanos, rinde hoy cuentas la Policía Nacional como una de las fuerzas de nuestro sector en esa materia. Vamos a ver una rendición de cuentas desde agosto del año 2018 hasta hoy en lo que tiene que ver con específicamente materia de derechos humanos, aplicación de la política de derechos humanos, investigaciones de la Policía Nacional. El Ministerio de Defensa tiene una política de implementación de derechos humanos que inicia con tres aspectos claves. Primero, la formación en derechos humanos, una política que fue adoptada hace dos meses, que da directrices para que todo el proceso de formación de nuestros oficiales, suboficiales, patrulleros y en el caso de la Fuerza Pública, soldados de Colombia, reciban en todas las instituciones educativas, reciban en todas las instituciones educativas formación en derechos humanos. En segundo término, acciones para que en la evaluación y el trabajo de desempeño de los miembros de nuestra fuerza se tengan en cuenta comportamientos y aplicación y competencias en derechos humanos. Y en tercer término, el seguimiento permanente que se debe hacer sobre la evolución y cumplimiento en materia de estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. Por eso, inclusive este año se propuso y estamos en plena implementación en el cambio de la estructura del Ministerio de Defensa, de la creación del Observatorio de Derechos Humanos y Fuerza Pública, con el objetivo que anualmente se presente un informe de derechos humanos y fuerza pública y informes especializados cada año con información relacionada con información relacionada con derechos humanos. En segundo término, es claro que hay un compromiso indeclinable del presidente Duque, del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública y en especial de nuestra Policía Nacional, de que en el proceso de transformación institucional, los derechos humanos sean un eje central. El proyecto de ley que ya tiene ponencia en el Congreso de la República, la profesionalización del patrullero, tiene como eje central la certificación de competencias en derechos humanos y que haga parte de la vida de desarrollo de carrera, en especial de los patrulleros, pero también de los oficiales y suboficiales. En segundo término, el proyecto de ley que también tiene ponencia positiva, que está en el Congreso de la República, tiene que ver también con cómo en ese nuevo régimen disciplinario hay específicamente mecanismos para tener procesos más expeditos que garanticen rendición de cuentas y transparencia frente a las investigaciones disciplinarias que se dan en la Policía Nacional en el desarrollo de sus actuaciones de servicio. Y en tercer término, en el cambio de la estructura institucional de la Policía Nacional, se tiene la dirección de derechos humanos al más alto nivel y adicionalmente en el centro del eje de la formación y en el centro de normalización y competencias que tendrá la Policía Nacional, tiene también un eje donde nuestros policías serán certificados en competencias en la aplicación de materias de derechos humanos. Por eso, queremos hoy aprovechar esta oportunidad nuevamente para presentar al nuevo director de derechos humanos de la Policía Nacional, el doctor Luis Alfonso Novoa Díaz, un compromiso que habíamos adquirido con el presidente Duque para que iniciara al más alto nivel este ejercicio de aplicación en materia de derechos humanos dentro de la institucionalidad policial, abogado con especialización en derechos humanos, maestría en derecho penal internacional, maestría en defensa y seguridad hemisférica, experiencia laboral en seguridad ciudadana, seguridad integral, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, derecho de policía y agente representante alterno del Ministerio de Relaciones Exteriores en defensa del Estado colombiano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su formación existe especialista en derechos humanos, especialista en seguridad integral de la Escuela de Cadete General Santander, un abogado de la Universidad de La Rioja de México, máster en seguridad hemisférica del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA y máster en derecho penal internacional de la Universidad de Granada en España, además de varios diplomados. Es para nosotros un orgullo, doctor Novoa, que usted entre a ser parte de esta nueva apuesta para que los derechos humanos hagan parte integral de la estructura de la Policía Nacional y avancemos ya, como usted va a evidenciar en el día de hoy, en esta y aplicación de esta materia y estos principios. También quisiera señalar que en esta rendición de cuentas que hará el General Vargas como Director General de la Policía Nacional y su equipo de trabajo en especial el Inspector General de la Policía Nacional, queremos abordar temas de la política, de las investigaciones, de las decisiones que ha tomado desde agosto del 2018 hasta hoy a nivel nacional, inclusive cubriendo las diferentes actuaciones que se han dado cuando en hechos de violencia durante noviembre del año 2019, durante el mes de septiembre del año 2020 y en los periodos de abril y mayo del 2021, podamos evidenciar los avances investigativos y los resultados en materia de seguimiento a esas investigaciones disciplinarias de la Policía Nacional. Finalmente, queremos señalar que el compromiso de todos con los derechos humanos implica una política en el Ministerio de Defensa que va en varios niveles. Primero, la formación. En segundo caso, el seguimiento que hacemos al desempeño y las labores en aplicación del servicio. En el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la justicia penal militar, como fue lo que en particular hace dos meses desarrollamos cuando se crea la unidad administrativa especial, dando más independencia a la justicia penal militar y avanzando hacia la oralidad, la aplicación de este sistema penal acusatorio oral dentro de la justicia penal militar como un organismo más independiente con un consejo directivo que comenzó su aplicación y tuvo su primera reunión, en donde parte de los miembros de ese consejo directivo de la justicia penal militar es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Comienza así también el fortalecimiento de instituciones y en especial de la justicia penal militar al interior del sector de defensa. Y por supuesto, un permanente seguimiento y rendición de cuentas, como lo hacemos en el día de hoy. Finalmente, quiero hacer un llamado a la comunidad, hacer un llamado a la sociedad entera. Mañana es el Día de los Derechos Humanos y si bien es cierto coincide con una fecha muy desafortunada de violencia que se presentó el año pasado, es claro que el respeto a los derechos humanos debe primar en el día de los derechos humanos, por eso ante la información de inteligencia que tenemos, de que algunos miembros o de la primera línea o de otros de estos grupos tienen intenciones mañana de hacer actos vandálicos o violencia específicamente contra los CAIS o contra nuestra fuerza pública, en primer lugar en localidades en Bogotá o en Cali o en Barranquilla. Y también sabemos que esas intenciones se quieren materializar precisamente con acciones que afecten la integridad de los miembros de nuestra fuerza pública. Por eso en estas localidades, como Suba, como Kennedy, como es el caso de Usme, pues mañana tendremos un despliego operativo especial para garantizar que aquellos que quieran hacer las manifestaciones las puedan hacer, como se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Pero no podemos permitir ni un ataque a un centro de atención inmediata. Hacemos un llamado a la comunidad precisamente para que se respeten los centros de atención inmediata y más bien que el día de la celebración de los derechos humanos sea un día para que toda la sociedad, nosotros como instituciones públicas, las autoridades municipales, los alcaldes, la sociedad en general, hagamos una profunda deliberación, profundo respeto a cómo todos debemos garantizar los derechos humanos, incluyendo el respeto a los derechos humanos por nuestra policía. Y no permitiremos ni ataques a los CAIS, ni ataques a los establecimientos de nuestra instituciones policiales o de cualquier fuerza pública o de cualquier entidad pública como algunos pretenden hacerlo mañana. Todos los dispositivos están ya generados y preparados para mañana garantizar las manifestaciones, pero no permitir que exista un solo ataque a nuestros centros de atención inmediata, que son el centro y la pieza fundamental de la presencia del Estado con nuestra policía en los barrios de las ciudades de Colombia. Finalmente, ratificar que este ejercicio de rendición de cuentas lo estamos haciendo, no solo con la Policía Nacional, sino mañana con el mismo Ejército Nacional desde Ptolemaida, donde evidenciaremos los avances y el cumplimiento en materia de derechos humanos de todos los integrantes de nuestras diferentes fuerzas. Los derechos humanos son un compromiso inquebrantable con la democracia y tiene que ser nuestra fuerza pública, tiene que ser todos los soldados y policías los máximos garantes de los derechos humanos, los que ejecuten esas políticas de manera estricta y en especial que cuando se cometen algún tipo de actos irregulares en el servicio, estos sean investigados. Pero aquí el cumplimiento de los derechos humanos y la aplicación de la justicia no solo corresponde a la Policía Nacional, sino a todos los actores de la sociedad, corresponde a aquellos que investigan, corresponde a aquellos que hacen el proceso de judicialización y corresponde también al sector de la justicia. Cuando todos los sectores y las ramas del poder público están involucrados en el respeto de los derechos humanos, puede una sociedad seguir avanzando y mantenemos ese compromiso firme e indeclinable con los derechos humanos en nuestro país y por parte de nuestra fuerza pública.